Muy buenos días, amada iglesia hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 10 de septiembre y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Neemías, capítulo 6, versículos 1 al 14, con el título, No seamos ignorantes de las maquinaciones de Satanás. Y el título de hoy viene de la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11. Al leer el pasaje de hoy, pensé en este versículo que dice así, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, no importa si eres un jugador de fútbol o un boxeador, un luchador, un soldado que está participando en una guerra, la mejor manera de ganar la victoria es sabiendo bien al enemigo, es conociendo la estrategia del oponente. ¿Cómo se mueven? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y débiles? ¿Cómo van a tratar de atacarnos? Y vemos en el pasaje de hoy que Neemías y el pueblo de Dios no caen tan fácilmente a las tentaciones de sus enemigos. Veremos, hermanos, cómo ataca al enemigo y también veremos cómo Neemías logra vencer la tentación y no caer en su trampa. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así, cuando oyeron Zambalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Zambalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Vemos aquí algunos de los enemigos del pueblo de Israel. Zambalat y Tobías y Gesem eran gentiles que vivían en esas áreas y obviamente no van a querer que regresen los judíos a redificar su muro y establecerse una vez más en ese lugar. Entonces, cuando Zambalat, Tobías y Gesem ven que Neemías y el pueblo de Dios están decididos a redificar el muro y que están progresando muy rápidamente, porque dice aquí, y que no quedaba en el portillo. Lo que le faltaba a ellos para completar el muro era instalar las puertas, los portones. Entonces, Zambalat y Tobías y Gesem ven que no es en serio lo que están haciendo los israelitas. Entonces, ven que ahora tienen que atacar, tienen que hacer todo lo posible para impedir la redificación del muro, impedir que terminen la obra. Entonces, Zambalat y Gesem enviaron a decirle a Neemías, ven y reunámonos en algunas de las aldeas en el campo de Ono. Cuando una persona le pedía a otra, vamos a reunirnos en el campo, hermanos. Era un lugar abierto a vista pública. Todos están diciendo, mire, no tenemos nada que esconder. Vamos a llegar a un acuerdo pacífico. No hay necesidad de pelearnos. Hagámoslo de la mejor forma posible en paz. Platiquemos. Lleguemos a un acuerdo, a una solución. En otras palabras, el enemigo al principio trata de mentirnos y decirnos, mire, no somos enemigos. Yo estoy de tu lado. Lleguemos a un acuerdo. Estamos en el mismo equipo. Queremos lo mismo. Así como Satanás le dijo a Adán y a Eva, no, pues yo me preocupo por ustedes y Dios es el que está en contra de ustedes. Yo estoy de su equipo. Háganme caso. Dios no quiere que ustedes, al comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, lleguen a ser como él. Dios los está restringiendo, los está oprimiendo. Dios, Dios no quiere que ustedes prosperen. Sí, entonces el enemigo nos miente. Dice yo estoy a tu lado. Yo te entiendo. Yo soy tu amigo. Como dice la palabra de Dios, que que hasta Satanás se presenta como un ángel de luz. No viene con sus cuernos y con su culmillo y todo feo. Si no viene a decir, pues yo estoy de tu lado y yo sé lo que a ti te conviene. Déjame ayudarte. Vamos a hacer un acuerdo juntos. Sí, pero vemos el discernimiento de enemías que dice más ellos habían pensado hacerme mal y mire cómo responden enemías y les envíe mensajeros diciendo yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Al leer estas palabras enemías, pensé en las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando nos ocupamos en las cosas de Dios, hermanos, cuando estamos demasiado ocupados en hacer la voluntad de Dios, en hacer la obra de Dios, no teníamos tiempo para caer en tentación. Vemos cómo la entrega total de enemías lo guarda, lo salva de una trampa. Hermanos, les soy honesto, yo creo que para muchos de nosotros la tentación es más fuerte en tiempos de que de ocio, cuando no hay disciplina, cuando no estamos buscando de Dios, cuando no estamos sirviendo al Señor. Ahí es cuando escuchamos las mentiras del enemigo y luego caemos en la tentación. Sigue la palabra. Vemos cómo Nehemias sigue diciendo aquí y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces y yo les respondí de la misma manera. Hermanos, el enemigo es persistente, no se da por vencido, no se rinde. Pero dice la palabra de Dios, resistid al diablo y él huirá. Si el enemigo es persistente, nosotros tenemos que ser aún más persistentes. Y vemos cómo Nehemias no se somete, no se somete al enemigo. Entonces Zambalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, pero esta vez con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito. Entonces cambia la estrategia del enemigo. Cuando ve que no puede vencernos, cuando no puede tentarnos, entonces empieza a atacarnos, ¿sí? Y con acusaciones falsas. Dice aquí, era una carta abierta, o sea, es una carta que se lea públicamente a todo el mundo. Entonces está diciendo aquí Zambalat que nosotros estamos difundiendo un chisme acerca de ti. Estas palabras acerca de tu persona, Nehemias, ¿sí? Se ha oído entre las naciones y Gásmulo dice que tú y los judíos pensáis revelaros y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces vemos como el enemigo luego acusa falsamente a Nehemias. Empieza a inventar rumores falsos. Y ¿saben qué, hermanos? Bueno, aquí pues no tiene sentido, ¿verdad? Lo que dice Zambalat porque está diciendo, Nehemias, tú quieres ser rey y luego estás juntando a los sacerdotes que luego te unjan como rey. Pero Nehemias dice en el versículo ocho, entonces envía yo a decirle no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Dice aquí Nehemias, bueno, que diga Zambalat lo que él quiera, pues yo no puedo ser rey porque yo no soy del linaje de David, así que yo no yo no califico para ser rey. Y eso no está en mi corazón, llegar a engrandecerme a mí mismo y a ser rey. Yo soy un siervo, soy un siervo de Dios. No quiero exaltarme a mí mismo ni buscar grandeza, que él diga lo que él quiera. Yo sé cómo estoy yo delante de Dios. Mi conciencia está limpia. El enemigo, hermanos, nos ataca. Uno de los nombres que se da en la Biblia a Satanás es el acusador. Pero nosotros tenemos que saber cómo estamos ante Dios. Y si estamos en Cristo Jesús, que nos acuse todo lo que quiera, nuestra conciencia está limpia. Dice aquí, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Entonces vienen a atacar y a tratar de meterle miedo a Nehemias y al pueblo de Dios. Pero vean aquí una vez más la sabiduría y el discernimiento de Nehemias, que sabe que esto viene del enemigo. Nehemias, en vez de tratar de justificarse, tratar de pelear contra los falsos rumores, él ora. Él lleva todas las cargas a Dios. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Dios, yo no voy a pelear con Zambalat. No voy a tratar de justificarme ante Tobías y no. Te oro a ti, oh Dios, que tú te encargues de esto. Fortalece mis manos. Dame la fuerza que yo necesito, Dios. Y ora, busca el rostro de Dios. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Meetabel, porque él estaba encerrado. El cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Hermanos, la verdad no parece ser algo tan grave, lo que está diciendo aquí Semaías. Parece estar protegiendo a Nehemias. Oye, Nehemias, te quieren matar. Vamos, entremos al templo donde estarás salvo, estarás protegido por Dios. Entremos al templo. Pero hermanos, la verdad, esta fue una manera de Semaías de tratar de hacerle caer en una trampa a Nehemias. Y Semaías había sido sobornado por los enemigos. ¿Por qué? Porque acuérdense que Nehemias era copero del rey. Entonces, él viene enviado por un rey extranjero a hacer un trabajo. Es posible que los judíos piensen mal de él o que digan, que sospechen. ¿O será que él es un espía? ¿Será él un espía del rey de Persia? ¿Vendrá aquí a atacarnos? Entonces, Nehemias sabe cuál es el plan de Semaías. Dice en el versículo 11, entonces dije, un hombre como yo ha de huir y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré, no voy a caer en tu trampa. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Zambarat lo habían sobornado. El enemigo a veces usa a otras personas, hermanos, para mentirnos, ¿sí? Para hacernos caer en una trampa. Igual esas mentiras parecen ser para nuestro beneficio cuando son para nuestra destrucción. Pues Satanás cuando tentó a Jesús dijo, ven y póstrate delante de mí, te dará todas estas cosas. Jesús ya sabía cuáles eran las intenciones, los motivos de Satanás. Tenía discernimiento. Vemos cómo responde aquí Nehemias con fe, con convicción. Dice, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Y aquí dice Nehemias, se me ya trató de hacerme caer en tentación metiéndome el temor. Dice aquí, hermanos, porque fue sobornado para hacerme temer así. Y sabemos, hermanos, que una de las estrategias que usa Satanás es tratar de meternos temor. El temor, hermanos, va contrario a la fe en Dios. Y mire cómo en versículo 14 responde Nehemias. Me quiere hacer temer, pero yo voy a confiar en Dios. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de San Balad, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noa Díaz profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Dios, yo no voy a temer. Yo confío en ti y yo confío que tú eres un juez justo, que tú harás justicia perfecta y que tú castigarás a estos nuestros enemigos. Oh Dios, yo no tengo que pelear contra ellos, luchar contra ellos. Yo no tengo que huir en temor. Yo simplemente tengo que confiar en ti, que tú tienes el control, que tú eres soberano, que tú eres justo. Confío en ti, oh Dios. Y vemos cómo así Nehemias logra vencer a los enemigos. Nos haremos de esa manera para empezar el día de hoy. Oh Dios, sé que Satanás viene como estos enemigos, Zambalad y Tobías y Gesem. Yo sé, oh Dios, que primero tratan de tentarme con palabras bonitas, con tentaciones dulces, que luego me acusan falsamente y luego vienen a meterme miedo, oh Dios. Pero ayúdame a responder como Nehemias, con discernimiento espiritual. Ayúdame, oh Dios, a no caer en la tentación, a no escuchar las mentiras, a no pelear con ellos, sino a orar y confiar en ti. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy y espero verlos hoy en la noche para nuestro culto presencial a las siete y media de la noche. Dios los bendiga. Amada iglesia hispana antioquía.